La enfermedad reclada Que se lo lleve todo el día Te cuento cómo estamos Estamos nadando en la mierda con ganas de disfrutar Todos los caminos conducen a lo que criticas Si no me puedes hacer verme vas a tener que matar Pero como alguien me dijo uno elige qué guerra pelear Por lo visto siempre queda por madurar Más cuando solo una cosa es la que puede aliviar Una gota de esa saliva puede endulzar todo el mal Mando a todos a cagar y me voy sin saludar Sigo, me alivio pero no me curo cuando escribo De acuerdo a lo sucedido el paladar es selectivo Como un trago tan amargo puede ser tan adictivo Como los peces que viven en agua sucia Dispuestos a parar de pecho tu denuncia La cruda se pasa con cruda no me corto Y la teoría vos metetela en el horto Olor a hierba en el parque Los buitres saben encontrarte Ojito con preguntarte quién Lo que pase después de verte va a estar bien Olor a hierba en el parque Los buitres saben encontrarte Ojito con preguntarte quién Lo que pase después de verte va a estar bien Va a estar bien Lo que pase después de verte va a estar bien Va a estar bien Lo que pase después de verte va a estar bien Que se vayan todos a la concha de su madre Un porro como carajo Un porro como carajo